Castilla y León es la comunidad que más carne consume. Solo Castilla, La Mancha y Aragón se acercan a nuestra región, que por tercer año consecutivo lidera este ranking. Sin embargo, la tendencia es a la baja. Los castellanos y leoneses compran un 20% de carne menos que hace 10 años, mientras que en el resto de España ese descenso es de un 7%. Eso se nota en los mercados y por ello los carniceros se preguntan cuál es el motivo de esta caída. Las vacas locas hicieron mucho, mucho daño, entonces eso no se ha recuperado. Creo, a lo mejor también que la carne es más cara, ¿no? En la comodidad y en no avisar y hay comida ya preparada. Pese a que todas las carnes han bajado, a la hora de preferir cuál de ellas consumir, los compradores lo tienen claro. ¿Y la carne que compras de pollo o de pavo? Pues normalmente como carne de ave. El pollo, es que es más económico, también te lo digo. La carne de vacuno y de ovino son las que más han caído hasta un 50% con respecto a lo que se compraba hace una década. Nos hemos concienciado un poco que las carnes rojas no son buenas. Ya sea por el cambio de dieta o por otras causas, la carne ha pasado a consumirse con menos frecuencia.